... Sí, la verdad que estamos muy contentos de estar siempre en Catriel y con los amigos, con la gente conocida y con todas aquellas personas que todos los días construyen lo mejor para Catriel. Bien, bueno, también atento a algunas obras que se están llevando del ámbito provincial, el hospital, algunas escuelas... Sí, estamos con el hospital en marcha, después de muchas ida y vueltas, de muchas circunstancias difíciles que nos tocaron. También con dos escuelas que estamos construyendo, terminando los planes de director de cloaca, el plan de director de agua, haciendo gestiones también ante Vialidad Nacional para ver si la ruta la podemos poner en obra, que es un compromiso que también tenemos. Es decir, la agenda de temas no para nunca, porque en esto siempre hay desafíos nuevos, siempre hay cosas nuevas, y bueno, fundamentalmente que tenemos un trabajo coordinado con el intendente de la localidad. Bien, además, digo, con este avance en cuanto a la aprobación del plan Castelo. Sí, sí, también lo que nos va a permitir construir el gasoducto y con el gasoducto poder fundar el nuevo parque industrial, ¿no? Así que bueno, como hemos hecho en estos años de gestión, en estos 5 años, junto con Carlos, que hemos trabajado fuertemente en lo que es el tema del pago de las deudas de petróleo, luego fue el 6,5% destinado a las obras de gas y petróleo que no se habían pagado. Bueno, ustedes ven hoy cómo ha cambiado Catriel con lo que es pavimento, con lo que es alumbrado, con lo que son plazas en los distintos barrios, así que realmente muy contentos de estar compartiendo este momento. Bien, ¿hubo algún reclamo también por el tema de la posible instalación de la planta de tratamiento de residuos industriales? Mire, a ver, Catriel es generadora de residuos industriales, así que lo lógico es que quien genera los residuos los trate. Entonces, me parece que este es el sentido que tiene de implantarla en Catriel. Es decir, ¿por qué otra localidad que no genera residuos industriales de petróleo aceptaría tener residuos de otros? Pero en este caso, es lógico que está en Catriel, lo que hay que hacer es no oponerse por oponerse, lo que hay que hacer es garantizar que no haya ningún tipo de impacto ambiental y garantizar por cualquier, por todos los medios, de que esto no va a afectar ni al medio ambiente, ni va a afectar a ninguna comunidad, ni un barrio, ni ninguna fuente de agua. Estas son las tareas que hay que hacer. Gobernador, del mismo sentido, es un reclamo por el tema de planta nuclear. Sí, bueno, ese es un tema más atendible, porque, a ver, lo nuclear nació con la guerra, y entonces la gente tiene miedo a eso, y por lo tanto da para dar mucha información. Pero mire, la planta nuclear para que se empiece a construir es el año 2020, faltan tres años, y faltan no menos de ocho o nueve meses, un año para ver en qué lugar se va a hacer. Así que en el momento que se defina en qué lugar, se hablará con la gente del lugar, con quienes podrían llegar a ser los afectados, quienes son las personas que van a estar más cerca de la planta. De todos modos, nosotros consideramos que para la provincia de Ruelegrinos es una gran inversión, porque va a generar miles de puestos de trabajo, y va a generar también riqueza para los ruelegrinos. Así que en ese aspecto también estamos llevando adelante este emprendimiento.